Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Cultura juvenil. No cabe duda de que la escolarización masiva ayudó a la formación de la identidad grupal. Y esto es cierto en relación, por ejemplo, con épocas pasadas en que no había una cultura juvenil definida, determinada, hace cientos de años o miles de años, aunque es verdad que había un periodo de transición desde la niñez a la vida adulta, podríamos decir, incluso en la época romana, en la época griega, etc. Pero, diríamos, en una forma tan marcada y tan clara como en la actualidad. Se puede afirmar también que la juventud actualmente es una forma de vida y los jóvenes han edificado, se podría decir, que es una especie de mundo propio, específico de ellos, que a veces contrasta con el mundo adulto, otras veces no contrasta tanto. Por supuesto, es interpretable. Y también es cierto que se está identificando a los jóvenes como un grupo psicosocial, aunque muy diverso, muy heterogéneo. Y esto permite, de una forma general, hablar de una especie de cultura adolescente o cultura juvenil, cuyos rasgos esenciales son varios. Uno de ellos es que posee nuevas formas de comunicación. Está claro que Internet, el correo electrónico, la mensajería instantánea, los chats, las videoconferencias, la creación de comunidades virtuales, las redes sociales, están impulsando una serie de cambios en las formas de vida que podríamos considerar que son cambios claramente radicales. Podríamos decir que en las propias relaciones sociales. Diríamos que la cultura de salir a la calle de forma prácticamente muy continua o diríamos que se está perdiendo en parte, o por lo menos no se ve de una forma tan clara como hace 30, 40 o 50 años, jugar en los parques, etcétera, también es verdad que se sigue realizando por parte de los niños y de las niñas, pero en general lo que sí se puede decir es que diríamos que hay como un cierto aislamiento de una parte de la juventud, diríamos, en ese mundo virtual. Aunque esto no es algo, por supuesto, generalizado en todos los jóvenes, ni mucho menos. Otro rasgo, diríamos, de la cultura juvenil, podríamos decir que es la individualización o que los jóvenes se consideran a sí mismos como una sociedad de individuos con gustos pues muy definidos y en los que para ellos es fundamental el periodo de experimentación durante el cual pues aprenden a saber por sí mismos lo que desean, lo que les gusta y lo que necesitan. También es verdad que en la adolescencia y en la juventud de forma general existe indudablemente una necesidad de seguridad y a la vez de libertad. El mismo sociólogo Simon Baumann, ya fallecido, decía que la libertad asociada a la autodeterminación es una bendición y a la vez una maldición, estimulante para los audaces y para las personas de recursos y aterradora para los pobres de espíritu, los débiles o los indecisos. Me parece que esta contraposición que realiza Baumann, que fue un gran sociólogo y filósofo, no cabe duda, pues es un poco excesiva, un poco exagerada porque también existen los términos medios en los comportamientos de los jóvenes y yo creo que la mayoría de los jóvenes y adolescentes tienen pues unas conductas basadas fundamentalmente en el término medio o por lo menos una considerable parte de los mismos sin ninguna duda. Otra de las características o rasgos de la cultura juvenil es sin duda ninguna la valoración del cuerpo, lo que supone pues indudablemente pues una cierta actitud narcisista ante el cuerpo que además es reforzada por la sociedad, por la moda y por las creaciones de modelos publicitarios, etc. Y esto, claro, diríamos que frente a la inteligencia, frente a la bondad, frente a otra serie de valores éticos que son más importantes que el mismo cuerpo, pues no cabe duda que es un retroceso a nivel cultural. Lo que no quiere decir que no haya que cuidar el cuerpo, que no haya que tener una buena presencia o por lo menos presentarse correctamente ante los demás, por supuesto que sí, pero diríamos la valoración exclusiva prácticamente del cuerpo, de la belleza corporal como algo absoluto, pues me parece desproporcionado y negativo en el fondo y también de una forma pues general. Otro punto característico de la cultura juvenil, otro aspecto podríamos decir, es el llamado oculto a la imagen que va en relación con la anterior, con la valoración del cuerpo. ¿Por qué? Pues simplemente porque vivimos en la sociedad del espectáculo, en la sociedad de la imagen, en la sociedad de la televisión, del cine, en definitiva en la que lo más importante pues parece que es llamar la atención, estar siempre en el candelero y realmente pues eso también es algo que creo que es negativo. Otro punto, otra característica de la cultura juvenil es que los jóvenes o adolescentes quieren vivir siempre en el tiempo presente. Los jóvenes, y es algo bien conocido, viven el momento, el día a día, el presente, lo que se puede decir el goce del momento y consideran que el mundo es tal cual es y que tienen que aprovecharse de él al máximo y muestran generalmente poco interés por la historia pasada y por supuesto también por el futuro porque aplican la máxima de carpe diem, de vivir solamente el presente y despreocuparse del pasado y del futuro. Esto por supuesto es una tendencia de una parte de la juventud, se puede decir que no toda la juventud es así, por supuesto hay jóvenes y adolescentes que sí piensan en el pasado, que sí piensan especialmente en el futuro y que no sólo viven el presente y eso creo que es la actitud más acertada. Pero por supuesto la libertad está por encima de todo, eso está claro. Otra característica de la juventud generalmente es la sensibilidad lúdica, podríamos decir que el sentimiento domina sobre la palabra y la sensación sobre la abstracción, lo que significa que los jóvenes y los adolescentes fundamentalmente quieren una vida de sensaciones, una vida de imágenes, de sonidos, de música, etcétera y no tanto pues una vida como hace 40, 50, 60 años en la que dominaba la palabra escrita, la palabra hablada y en la que no había esta, diríamos, profusión de imágenes, de sonidos, de sensaciones que existe actualmente. Yo creo que puede haber un equilibrio entre las dos y eso sería, podríamos decir, lo más acertado. Otro de los rasgos a tener en cuenta es el consumismo, lo que supone pues una urgencia del placer y una sed de diversión continua y constante, algo que pues efectivamente es más bien característico de los jóvenes, de los adolescentes, pero también podemos decir en la sociedad actual de los adultos. Y por último estaría lo que se puede llamar pues el rasgo del nomadismo, ese afán por experimentar, por buscar pues nuevos lugares, nuevos sitios para vivir o para disfrutar de la vida, etcétera, frente al aburrimiento de lo instituido y la uniformidad cultural y por tanto esto supone el nomadismo pues una especie de evasión de las necesidades porque se considera que la vida más que una cosa estática y fija y siempre igual y muy segura pues la vida se ve más bien como un camino, como un recorrido con sus altibajos, con sus dificultades, con sus alegrías, con sus problemas y por supuesto también podemos pensar que no sabemos el lugar a donde nos lleva la vida y tampoco sabemos de su por qué. Esto suele ser planteado bastante por los adolescentes, por los jóvenes y es pues hasta cierto punto por supuesto entendible y lógico. En cualquier caso diríamos que la juventud es un periodo de la vida pues muy bonito, un periodo de la vida en la que todo está prácticamente abierto hacia el futuro en el que aparecen muchísimas posibilidades que luego se desarrollarán o no en función de determinadas condiciones de la vida y del propio carácter de los adolescentes y jóvenes, etc. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Insisto, muchas gracias y hasta siempre.